El haber nacido en una de las familias más ricas del Valle de la Región del Cauto le permite a Carlos Manuel de Céspedes fomentar una vasta fortuna. Cuando llega a 1868 ya es dueño de 16 haciendas donde pastan más de 5.000 cabezas de ganado vacuno en las zonas al sur de Campechuela, en la zona de Guá, Céspedes tiene para 1868 tres corrales de puerco donde está criando alrededor de 900 cerdos todos ellos después encautados por el gobierno español. Al mismo tiempo está invirtiendo en la producción de tabaco, en la minería de manganeso y hierro que se está extrayendo de varias minas en la Sierra Maestra y además de ello es conocido que es dueño de un ingenio azucarero. Se conoce de su participación en importantes subastas de esclavos. Ganó desde 1864 hasta 1868 todas las subastas de negros alquilados por el Ayuntamiento de Manzanillo. Pero la grandeza de Céspedes residía en su condición humana. Al mismo tiempo encargaba la compra de armas en La Habana. Se gestaba en él el proyecto de independencia. A raíz de la Junta de la Reunión del Rosario el 6 de octubre de 1868 llamó al conspirador Manuel Izaguirre y le dio una misión importantísima viajar a La Habana para comprar lotes de armas en los arsenales de la capital y trasladarlos a Manzanillo. Dotó a Manuel Izaguirre ese día de 150 mil pesos para la compra de armas. Muchos llegaron a pensar que Céspedes había ido a la guerra porque estaba arruinado. El propio Carlos Manuel posteriormente se encargaría de demostrar cuan rico era. porque en medio de la guerra de su peculio personal fue pagando muchos bienes a patriotas desvalidos necesitados. Incluso en el periódico El Cubano Libre hay una noticia publicada en tres números de este importante periódico Manbí donde Céspedes plantea que una vez concluida la guerra todos aquellos que son deudores de la patria que hayan perdido un familiar o sea los familiares de los mártires de la revolución podían acudir a él que él de sus tierras daría una caballería de tierra. Fueron sus virtudes y no su riqueza las que condujeron a Céspedes al alzamiento del 10 de octubre más allá de falsas leyendas demostró su valía como cubano y asoció su fortuna a la causa de todos.